Posada Granja Momentos en San Felipe, Estado Yaracuy, presenta Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón ¡Ve para tu disco duro! Hoy en nuestro menú tecnológico llega Windows 10 y al parecer será gratis Esta pulsera le avisa a tus amigos si estás pasado de tragos Anuncia en el tabléfono Galaxy Mega 2 LTE con pantalla de 6 pulgadas Xbox One se estrena en China pero con juegos restringidos Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad A continuación iniciaremos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología Microsoft reveló la que será la próxima versión de su sistema operativo Windows que se denominará Windows 10 y no 9 como se suponía En ella destacan aspectos como su diseño centrado en la empresa incluyendo una experiencia de uso actualizada así como mejoras en seguridad y capacidades de gestión Windows 10 además será compatible con la más amplia variedad de dispositivos desde los que conforman el internet de las cosas pasando por la Xbox y los teléfonos hasta los centros de datos empresariales Microsoft ofrecerá una plataforma de aplicaciones convergentes para desarrolladores en todos estos dispositivos a través de una tienda de apps unificada pero la noticia más relevante fue que Windows 10 será gratis para los usuarios de Windows 8 pero la información no salió de la presentación oficial un día antes, Andreas Diantoro, presidente de Microsoft Indonesia se lo confirmó a una publicación local concretamente según Diantoro, cuando se lance al mercado Windows 10 los usuarios de Windows 8 podrán tenerlo gratis y además fácil porque solo tendrán que actualizar la nueva versión del sistema operativo la cual se instalará de forma automática Otra noticia previa, también bien recibida fue que Office 365 será gratis para estudiantes de una forma más fácil Microsoft mejoró el programa gratuito de Office 365 para estudiantes al que añade un terabyte de almacenamiento gratis en el servicio OneDrive la compañía ha modificado el procedimiento de inscripción a este programa para que el colegio no tenga que hacer de intermediario los estudiantes podrán recibir el código de acceso gratuito y utilizarlo en 5 equipos o dispositivos diferentes el paquete educativo gratuito de Office 365 es ofrecido por la compañía a estudiantes de 13 años en adelante y brinda la posibilidad de acceder a las últimas versiones de su software Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access y Publisher Alta densidad es tecnología cuando quieras y donde quieras porque llegamos a ti por las cuatro pantallas en tu televisor con nuestro noticiario semanal de media hora y en tu computadora, móvil o tablet con nuestro portal de noticias altadensidad.com tenemos para ti todos los videos en alta definición entrevistas y fotos exclusivas además nos puedes seguir en Twitter por arroba disco duro las cuatro pantallas ya están aquí y ya sea por televisión, computadora, móvil o tablet tu conexión a la tecnología es alta densidad un grupo de estudiantes de la Universidad de Washington dio a conocer una pulsera que le avisa a tus amigos si pasaste de estar alegre a completamente pasado de tragos el dispositivo llamado Vive cuenta con un sensor que detecta el nivel de alcohol en la sangre del usuario y mide los cambios que se suceden en el cuerpo mientras se ingieren bebidas alcohólicas estos aparatos se completan con un dispositivo que el usuario debe pulsar cada cierto tiempo para demostrar que está consciente la pulsera cuenta con un GPS que al estar conectado a Facebook se activa automáticamente si el usuario no lleva a cabo el check-in entonces avisa automáticamente a sus amigos y familiares para que acudan a recogerlo este es el lanzamiento caliente si la pantalla del Galaxy Note 4 se te hace muy pequeña Samsung tiene una opción para ti Galaxy Mega 2 la compañía coreana ha lanzado en Asia este nuevo phablet que entre otras cosas cuenta con una pantalla de 6 pulgadas con resolución de 720 x 1280 procesador de 4 núcleos a 1.5 GHz cámara de 8 megapíxeles conectividad LTE y Android 4.4 KitKat el tabléfono comparte muchas especificaciones con otros modelos de Samsung de entrada cuenta con TouchWiz y dos cámaras similares a las que encontramos en la Galaxy Tab S8.4 los únicos apartados en los que podría quedar atrás son la memoria RAM y la batería de 2.800 mAh tomando en cuenta el tamaño de la pantalla tal vez tengamos que llevar el cargador a todas partes para evitar quedarnos sin pila de momento solo se encuentra anunciado en el sitio de Tailandia y se desconoce su disponibilidad para otros países tomando en cuenta que su antecesor llegó a Norteamérica y la fiebre por los tabléfonos crece día a día es probable que veamos el equipo por estos lares el precio en Asia es equivalente a unos 400 dólares por llevar el tamaño de las pantallas de los teléfonos a dimensiones inesperadas el Galaxy Mega II es otro lanzamiento caliente de alta densidad actualizando tu acceso directo a la información tecnológica blitzortong.org es una web en la que se muestran los datos captados por circuitos distribuidos en varias partes del mundo capaces de detectar cuando cae un rayo y envían la información de la localización y del momento exacto del evento a sus servidores es una red de detección de rayos para la ubicación de las descargas electromagnéticas de la atmósfera las estaciones transmiten sus datos en intervalos cortos de tiempo a través de internet al servidor central que recibirá la posición exacta de cada estación y calcula así el lugar de la caída del rayo sin duplicar la información capturada en su página oficial blitzortong.org hay varios mapas con las animaciones en tiempo real de los rayos que van cayendo en la tierra el comportamiento descuidado de los usuarios en redes sociales los expone al cibercrimen FireChat se consolida como la mejor aplicación de mensajería anticensura en Hong Kong no te desconectes Alta densidad Olvídate de los peligrosos virus que atacan tu computadora y date un merecido descanso en Posada Granja Momentos disfruta del paisaje y de la paz que se respira en San Felipe, Estado Yaracuy el principal atractivo de la posada es sin duda el contacto con la naturaleza reserva y paga en línea cómodamente en su sitio en internet momentos.com.be desconectate el próximo fin de semana Posada Granja Momentos un ejemplo de turismo con calidad en Venezuela